La etiqueta va dentro eso. El paro aquí. Nada. La etiqueta va dentro. La etiqueta va dentro. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a la B3. He enviado a la B3. Todavía me brilla. Cuidado. Supply drop inbound No, 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 no No, 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 no Está cerrando, está cerrando ¿No fue uno? me viene otro wow viene y 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 Dale al frente, estoy volando a la atrás Yo voy a chequear ese guardito ahí que tu hijo No, no hay nadie aquí Vamos bien Vamos a vernos a ver si está por aquí Mira ahí, mira ahí, está ahí bajando Si Qué hueco Pero a la derecha Queda uno Buena Oje, oje Vámonos Ya tengo vida completa ¿Dónde vamos? Vamos a ir para acá Vamos a conseguir una casa buena Esta está buena fiesta Supply drop incoming Espera la puerta, esta de aquí Aquí hay Da igual Dime el número 7.MM ¿Cuánto? De los más que tengo de las 5.56 De los más que tengo de las 5.56 El número No hay la nipel por ahora No hay la nipel por ahora SITREP, CIRCLE COLLAPSE IMMINENT, AQUÍ A SAFETY. Es un mando fuerte. SITREP, CIRCLE COLLAPSE. SITREP, CIRCLE COLLAPSE. Yo necesito uno. Vamos allá. Ok, hay otro azul. Vamos para este. A ver. Este si está va a seguir. Ahora si Estaba chupado, mejor quedo, ¿no? Ahora vamos a cerrar Por este lado no podemos mover Vamos a cerrar un poco la tormenta Mira, ahí viene, ahí viene uno Ahí vienen dos, vienen dos SITREP, CIRCO COLLAPSE IMMINENT Get to safety Thought I did Cuidado que nos van a hacer ir por atrás Hay uno que ha cogido un gravel para acá atrás Buena, buena Cuidado que el otro está por ahí Vente, 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 vente Vámonos, vámonos Por aquí Mírala ahí, mírala ahí Oh, shit, corre, 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 corre No sé dónde se metió el cabrón Voy para arriba Vengan a arriba Rec Premio, CIRCO COLLAPSE IMMINENT Seguire a la seguridad lo tumbé, eso es, vean 5 vienen de este lado, del west vienen del west, ojo están por ahí escondidos net call, major instability detected, safe zone evac orders are in effect si, para que no entre las bombas ni flashbang ni nada de eso estamos allá en el west te ando yo estoy velando la puerta vela la otra los oigo por ahí los oigo, los oigo para este lado de acá quedan, están solos quedan uno y uno ganamos 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 yo vi que iba para afuera el círculo y dije me voy para afuera que el viene para acá que bellaquera partido y pico vamonos, vamonos